Buma, Bumaea, Bumaea, sube mi deseo La, 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 Buma, Bumaea, Bumaea, mi aloqueciendo La, 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 Buma, Bumaea, Bumaea, sube mi deseo La, 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 Buma, Bumaea, Bumaea, mi aloqueciendo La, 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 la Si te gusta este ritmo, siente tu cuerpo y bate tu mano Si te estás motivando y te estás prendiendo, bate tu mano Si estabas esperando que yo volviera, bate tu mano Entonces no te fuertes fermar, el root boy que empieza a cantar Pa' que lo bailes, pa' que sientas, pa' que, pa' que te lo goces Pa' que te diviertas cuando mi canción escuches En la discoteca mi canción te desacada Y si vas en carro mi canción a ti te mata Pa' que baile de príncipe a fin, de la sumersón soy el king No te pierdas, canto pa' ti, tú lo sabes, yo soy pa' ti Si te gusta lo que canto, siéntelo, siéntelo Si el ritmo te está envolviendo, báilalo, báilalo Pégate a tu pareja, pero slow, pero slow Si la cosa se acelera, vamos al flow, vamos al flow Come on now Buma, buma, ea, buma, ea Sube mi deseo, la, la, la Buma, buma, ea, buma, ea Mira lo que siento, la, la, la Buma, buma, ea, buma, ea Sube mi deseo, la, la, la Buma, buma, ea, buma, ea Mira lo que siento, la, la, la En la mañana se siente el calor de mi gente Y se siente este ritmo que está potente No te quedes unete, ven este ambiente No te quedes fermo, que se va a formar rumbo Este es mi estilo pegajoso que nadie pere parar Flow dominicano con estilo original Canto a las mujeres que se quieran motivar Y a todas las mujeres me las voy a robar Este es mi estilo, no fallas Estoy pronto a la batalla como un puño Te callas, yo soy la muralla Si te gusta lo que canto, siéntelo, siéntelo Si el ritmo te está envolviendo, báilalo, báilalo Pégate a tu pareja, pero slow, pero slow Si la cosa se acelera, vamos al flow Vamos al flow, vamos al flow Buma, buma, ea, buma, ea Sube mi deseo, la, la, la Buma, buma, ea Buma, ea, buma, ea, buma, ea Mira lo que siento, la, la, la La, la, la La, la, la La, la Buma, buma, ea, buma, ea Buma, buma, ea Buma, ea Sube mi deseo, la, la, la Buma, buma, ea, buma, ea Mira lo que siento, la, la, la Casi Tú sabes que yo soy